¡Qué alegría! Ya hay trailer oficial de En el Séptimo Día, la película dirigida por Jim McKay. Aquí ya vemos Girls Town, Our Sunny Everyday People. Cuenta lo que le pasa a un grupo de inmigrantes indocumentados que viven en Sunset Park, en Brooklyn, durante un periodo de siete días. Y aquí va la historia. Ellos llevan comida a domicilio, trabajan en construcción, lavan platos, atienden en delis y venden dulces en la calle. Trabajan muchas horas y los domingos por fin tienen descansito. Claro, ellos aprovechan para ir a los campos de fútbol de Sunset Park. José es el capitán del equipo. Él trabaja durísimo y es súper responsable. Y el equipo llega a las finales. ¿Saben qué pasa? Que el jefe le dice que tiene que trabajar el domingo preciso del partido final. José le pide que busque a alguien que lo reemplace, pero la respuesta es una negación y una amenaza. Así que aquí no solo está en juego la final, sino también la dignidad de una persona trabajadora y juiciosa. El estreno en Nueva York es el 8 de junio en el BAM, luego el 15 en el Auditorio de Música Lemblee de Los Ángeles. Se espera y queremos que así sea que más adelante haya exhibición a nivel nacional. Gracias, José. ¿Está muy mal? Se le está echando a la rodilla con el globo. No, no puedo trabajar el domingo cuando nos dan en la madre, güey. Cuando nos dan en la madre o me corren. Están tratando de ir a trabajar en el domingo para que puedas jugar al soccer. ¿Estás serio? Estás metido en una situación muy difícil, José. Tú eres una persona responsable. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.